Música Planta tu propio jardín y decora tu propia alma en lugar de esperar que alguien te traiga flores Esto decía el escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges Y ahora es la filosofía de las mujeres del sector La Playa de Betulia Empezamos todos uniéndonos, mujeres, hombres, niños Empezamos a darle color a la playa En murales, plantación, diversos jardines, trinitarios, pinos Hubieron mucha variedad de plantas y hubo una unión muy exitosa en la comunidad El cambio que tuvo tan tremendo la playa aquí con la jardinería Gracias a Dios, es una oportunidad que nunca la habíamos tenido Y ahorita ya se encuentra la comunidad más pegada, más unida, que estábamos como muy desunidos Este lugar se ha convertido en un hermoso pasaje hacia el sector Con la laboriosidad de sus manos y el apoyo de muchas personas Niños y adultos que ayudaron a limpiar, pintar los murales y establecer el jardín comunitario Veinte mujeres que participaron del caserío de la playa Les enseñamos en cuatro talleres dos temas claves Uno, los cinco tipos de jardines Los jardines aromáticos, verticales, ornamentales, tropicales y secos o desérticos Este ha sido un proceso muy bonito porque aparte de todo el proceso de reforestación Y de embellecimiento de la playa Hemos facilitado espacios de participación ciudadana De integración comunitaria Y de sembrar esa semilla de armonía y de convivencia en la comunidad En días pasados las mujeres se encontraron en un momento muy emotivo De reconocimiento por sus logros comunes De encuentro amoroso que las conecta con la naturaleza Vamos a brindar por el amor, la prosperidad, la amistad, la unión Y todas las bendiciones que vienen para la playa y ahora en la delante Durante la misma jornada aprendieron a elaborar nuevos abonos Con ingredientes que tienen a la mano en su sector Tenemos seis jardines comunitarios en la playa Los invitamos a que los conozcan Las señoras hacen jornadas de trabajo comunitario Entre las cinco y seis de la mañana Y las cinco y seis de la tarde para abonar, regar, podar y sembrar nuevas plantas